Música Muy buenas noches a todos, hoy vamos a dar, como hemos dicho, novedades. Bienvenidos al canal y voy a empezar por pedir disculpas porque ayer por la noche, la madrugada del sábado al domingo, he sufrido un hackeo en el canal, esa ha sido la cuenta de Gmail correspondiente al canal, iban a por el canal, y bueno, pues ha habido un pequeño lío, unos vídeos que estaban ocultos, se han puesto desocultos, me han cambiado el nombre de títulos, bueno, un lío tremendo. Estaba en ruso, o sea que bueno, y bueno, la Wall IP que me ha dado Google venía de allí, así que bueno, pues se intentaban apropiar del canal, ni más ni menos, así que yo sé que algunos, bueno, a prácticamente todos habrán llegado notificaciones de vídeos nuevos que además eran antiguos, y nada, y pues mil disculpas las molestias. Bien, en segundo lugar hemos dicho que teníamos noticias, noticias que pueden ser interesantes, yo creo que pueden dar mucho valor a la comunidad, y es que a partir de esta semana que entra voy a empezar a dar un curso de trading, un curso totalmente completo empezando desde cero, es decir, todo aquel que se quiere iniciar en el trading, que quiera ampliar conocimientos o que quiera repasar conocimientos, voy a empezar con un curso completo de trading desde lo más básico hasta las figuras explicando todo, absolutamente todo, el análisis técnico. ¿Esto qué va a costar? Pues muy sencillo, suscríbete, dale a la campanita y ya está. Es totalmente gratis, es un aporte a la comunidad, voy a hacerlo porque quiero hacerlo. También me han pedido, bueno, pues gente que conozco y que me conoce y que tal, que vaya poniendo tips un poco de cómo se graba, cómo se hacen cosas en YouTube y demás, también lo voy a hacer, pues editores de vídeo, cámaras, cómo conectarlos, etcétera, etcétera, me lo han pedido gente que, bueno, pues que sabe que en este mundo, no de YouTube, evidentemente, si no fotografía, vídeo y demás, llevo tiempo, llevo, pues, casi voy a hacer 30, no, 28 años, y bueno, pues me lo conozco todo un poquito. De hecho, pegué hace poco un vídeo, hace dos días, sobre una noticia excelente, los que tengáis Canon, cámaras de Canon, que, bueno, ya sabéis que la mayoría, pues, no tenían una salida H por HDMI limpia, hacía falta una capturadora para convertir esa cámara en una webcam de súper alta calidad y, por fin, por fin, por fin, Canon ha sacado un software que no necesita software intermedios ni historias raras, ¿vale?, para que directamente la enchufas por USB y tienes una cámara disponible. Es genial. Os lo dejo por aquí para que lo veáis. No es compatible de momento con todas las cámaras porque es una versión beta, pero, bueno, está bien. Bien, aparte del tema de cursos, he dicho que es un buen momento para que os suscribáis, ¿verdad? Sí, vale. Os lo digo porque si no, luego nos llegan las notificaciones y diréis, es que vamos por aquí, vamos por allá. He creado ya una lista en el canal específica para ello. Después del desorden del hackeo, bueno, pues ya he ordenado todos los vídeos, está todo más o menos en su sitio, ¿vale? Así que, bueno, ya están todas las listas otra vez bien, los títulos bien, todo bien. Bien, vamos a hacer un regalo. Voy a hacer un regalo para la comunidad, un regalo de dinerito. Bueno, luego os contaré cómo va a funcionar. Va a ser en Basic Attention Token, que yo creo que es algo que tenemos todos. Si no tenéis Brave, descargarlo. Tenéis justo aquí debajo el enlace para Brave. Descargarlo. O sea, de verdad, más seguridad imposible. Haré varios vídeos también de varios tips a lo largo de los próximos días, semanas o veremos a ver cómo los hago porque tengo mucho trabajo con el tema del curso de trading y demás cosas que quiero hacer. El tema de Brave es la caña de España. O sea, ver una web sin anuncios es genial. Evidentemente, si os metéis en webs raras, así un poquito... Que bueno, de las que no queréis que vean a alguna gente, pues hay veces que no funcionan si no quitas los escudos o si no quitas una parte de los escudos. Pero por lo demás es espectacular. Y sobre todo en el móvil, si instalas Brave en el móvil, ahorras mogollón de tiempo y con lo cual ahorras datos. Estás ahorrando dinero y encima te están pagando. Te salen las etiquetitas con los anuncios. Pulsas. Simplemente hay que pulsar en la etiquetita. ¡Pum! ¡Tacatás! Ahí pasas por caja. Así que, bueno, tampoco creo que sea tan difícil. Bien, por otra parte, los scripts. Sabéis que hay un script gratuito que también tenéis aquí debajo el enlace para poder solicitarlo. Liberaré el código de ese script en breve. Para que lo tengáis y quien quiera, pues que investigue, lo modifique. Es sencillo. Hay que tener un poco de interés y es bastante sencillo poder hacerlo. Y luego, en cuanto al script, me han pedido que si por favor podía dividirlo en dos. Una gente, me refiero al all-in-one, ¿vale? Me refiero al script que nos da esas señales y demás. Porque, claro, hay gente, pues joder, que entiendo que puede ser un esfuerzo económico. Y aparte hay gente que dice, es que a mí me interesa solamente el script de fuerza de mercado. O a mí me interesa solamente el script de los cruces. Porque utilizo otras especificaciones, utilizo otros scripts para medir esa parte de abajo. Bien, pues lo voy a dividir en dos. La semana que viene os explicaré cómo funciona en los próximos vídeos. Y vamos a ir ya directamente a por el análisis técnico. Vamos a ir a la pestaña de TradingView. Y este es el gráfico con el que estábamos de momento. Ahí seguimos perfectamente en la resistencia. Sin ningún problema, no ha podido pasarla. Está tanto en la resistencia de este canal que parece que está abierto aquí. Vamos a estirarlo. Para, si nos lo rompe más adelante, poder verlo. Bien. Vale. Esto es en cuatro horas. ¿Vale? Que al final, tal y como yo lo veo, es lo importante. Fijaros que, bueno, pues no ha podido y mirar el volumen como ha bajado en este fin de semana. Es normal, totalmente normal. Vamos a ver en diario. ¿Vale? Veis esta bajada que yo decía con el principio de la subida. Pero luego, bueno, el volumen la ha reventado bastante. Ha vuelto a su cauce. ¿Vale? Pero pienso que lo que va a hacer va a ser darse un respiro aquí, de este tipo. Igual que se dio aquí. Ya lo dije anteriormente. Veis que aquí intentó llegar. No pudo. Y se vino al soporte. Aquí no sé si se va a venir al soporte. ¿Vale? Pero, bueno, comentaba Eduardo que estoy de acuerdo con él. Es una posibilidad muy importante. Vamos a irnos a una hora para que lo veamos bien. Que se nos puede bajar a la zona de 8.300 aproximadamente. ¿Vale? Él me decía aproximadamente. Muy bien. Muy bien porque aproximadamente. Efectivamente. Es decir, aquí tuvimos una parada en esta zona. 8.400 aproximadamente. Y que eso nos podía venir a 8.300. 8.300. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta zona de soporte. Y aquí tenemos una zona que bajó también anteriormente. En 8.200 y pico. O puede aplicar más o menos ahí. Más o menos aquí. ¿Veis? Y más o menos venirse a este. Entre esta zona que hay aquí. Este hueco que hay aquí. Podría venir, buscar el dinerito y irse para arriba. Podría ser. ¿Vale? Podría ser perfectamente. Y también podría empezar a lateralizar y venirse aquí. Lo que hemos dicho. Si no puede con la resistencia ir al soporte. ¿Vale? Pero de momento. De momento. Está aguantando muy bien. Está aquí cogiendo dinerito esta zona. Bastante, bastante bien. Ha llegado. No ha podido. Ha bajado. Ahora está otra vez en verde. ¿Vale? Estamos en gráfico horario. Vamos a ampliarlo bien que se vea. ¿Vale? Entonces. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a los futuros del CME. El gap está en 8.840. El cierre. Entonces. De momento está jugando. A no hacer gap. ¿Vale? Está tonteando en la zona. ¿Vale? Y estamos. Fijaros. Que va a abrir dentro de nada. El CME. Y estamos en la zona. Clavado. ¿Qué puede ser? Que habrá. Patabum. Otra vez para arriba. Yo soy de la opinión. Y creo firmemente. Que sí. Que va a seguir para arriba. O sea. Está cogiendo gas. Así va a venir el fin de semana. Posiblemente mañana lo veamos ya empezando a tocar aquí. Y vamos a ver si no. Si coge fuerza y se nos va a los 9.500. ¿Vale? A poder abatir este. A cerrar más o menos los cuerpos. 9.388. 9.400. No llego a los 9.500. Y creo que sí que puede venirse a los 9.500 para venirse a apoyar a esta línea por fuera. Perfectamente. Pero. Pero. Como bien decía Eduardo. Puede venirse para abajo. Vamos a saludar también a Fede. De Argentina. Viste. Pide. Que se ha unido al grupo. Al grupo de Discord. Nos sigue. Esperemos que las cosas estén bien por allí. Compañero. Vamos a irnos para acá. Bien. Bueno. ¿Qué tenemos en 4 horas? En 4 horas estamos a punto de tener un cruce. ¿Vale? Entre la línea blanca. Que es la línea nitro. Es la línea de guía. Por así decirlo. Dentro del script. Y esta línea naranja. ¿Vale? Que es una EMA de 20 ciclos. Luego tenemos la de 21. Que es esta verdecita que por aquí. Siempre está un poquito más arriba. Siempre va un poquito más adelantada la EMA. Porque. Porque la diferencia. Entre. Que me la habéis preguntado. El otro día en un comentario. La diferencia. Entre. Una media. Una MA. ¿Vale? Es una móvil. Móvil Average. Es una media pura y dura. ¿Vale? Es una media aritmética. La EMA. Que es una media exponencial. Da más importancia. Al precio. Del momento actual. En el que se acerca. Y la. MA. Que sería esta. De 21. ¿Vale? Es una media pura y dura. De precios. Sin embargo. La exponencial. Da más importancia. Al precio. De los. De los. De los 20 ciclos. ¿Vale? A lo largo. De 20 ciclos. ¿Vale? La media que hace. Le da más importancia. Al precio. En el último momento. Y menos importancia. Al precio. En el momento anterior. Básicamente. Bueno. Básicamente no. Es que es así como funciona. O sea. No es básicamente. Vale. He explicado esto. ¿Qué tenemos aquí? La posibilidad. Por ejemplo. Vamos a apoyar. La teoría. De Fede. Perdón. De Fede. No. De Eduardo. Tenemos esta línea de tendencia. Que teníamos aquí. Que la pasó. Y puede que. Hiciese un pullback. Puede ser que. Ya. Lo haya hecho. En este punto. Bueno. Pues sí. Podría ser. ¿Vale? Porque estamos en cuatro horas. Si tiramos la línea de otra manera. A lo mejor en una hora. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Pues no. Nos dice que de pullback leches. ¿Vale? Entonces bueno. En una hora. Fijaros que. Como cambia de cuatro a una. Incluso estaría más inclinada. Y tendría que venirse más abajo. Pero. Vamos a ir. A buscar. Lo que nos dice Fede. Con otra línea. De otro color. Vamos a dibujarla. En azul. Que me gusta el azul. Vamos a irnos a los máximos. Desde este punto máximo. Ahí. Y ahí. Fijaros que dio. Un toque ahí. Otro toque aquí. Y otro toque aquí. La pasó. ¿Vale? Muy. Muy limpiamente. Además. Muy bien. Lateralizando. Vamos a ampliarlo. Aquí hizo un pequeñito pullback. Según la pasó. Veis. Hizo. Pum. Y automáticamente. Se unto con la zona. Rakatás. Para arriba. Entonces. Bueno. Es muy pequeñito. Pero. Podría ser válido. ¿Vale? Podría ser en un momento dado válido. O. Venirse a apoyar aquí. Cosa que sería fantástico. En torno a los 8500. Yo creo que el juego está. Más bien. Vamos a fijarnos en otra cosa. En las medias móviles. Fijaros que esta azul clarita. Es la línea móvil de 100. 100 ciclos. Y esta amarilla es la de 200 ciclos. Si no consigue ahora recuperar esta zona. Que vemos que está. La de 50. Esta es la de 50. Esta es la de 20. ¿Vale? Si no consigue pasar esta zona. Y se nos viene para abajo. Es bastante fácil. Bastante fácil. Que pudiera venirse a apoyar en la de 200. 8.316. Con lo cual la teoría. Que dice Eduardo. Sería correcta. Totalmente correcta. Bien. Segunda parte. Segunda opción. ¿Vale? Que. Además ya se nos está poniendo verde. Fijaros que ya está en verde. Ha pasado de la caída en rojo. Y aunque el precio haya estado por encima. Todavía no nos había marcado verde. Ahora ya nos empieza a marcar verde. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos puede ir para arriba. Y que haya un cruce. Igual que aquí hubo un cruce en rojo. Y se vino para abajo. Que haya un cruce verde. Y se nos vaya. A la zona. A ir. A por el máximo anterior. Este. Y después a por este. Vamos a ver cómo se comporta. Poco a poco. No vamos a inventar nada. ¿Vale? Ahora mismo estamos en. Como hemos dicho. En el gráfico anterior. En plena zona de resistencia. Si pasa y se viene a la parte de arriba. Y se apoya. Pues fantástico. Porque sería para entrar en largos. Hasta los 10.000. Igual que dijimos que si pasaba a esta. Llegaríamos a los 9.000. Y aquí vender. Una vez que. Ya cada uno que haya podido entrar aquí en corto. Por aquí arriba. O en largo por aquí abajo. Pues bueno. Ya están beneficios. Fantástico. ¿Vale? Una vez que lo pase. Si vemos que lo pasa bien. Y confirma por encima. Pues ya vamos a ver si. Si nos vamos a por. Primero los 9.500. Que creo que es una zona importante. Y luego los 10.000. ¿Vale? Y seguiremos con esta gráfica. Trabajándola. Porque creo que es. Un ejercicio importante. ¿Vale? ¿Por qué digo. Que creo que la zona de 9.500 es importante. Por este apoyo que hubo aquí. ¿Vale? Que se viene a los 9.200. Pero esta zona. Es un poquito engorrosa. Entonces es bastante amplia. Y bueno. Pues igual. Fíjate. Según fue a tocarla. Se nos vino aquí. Y parece que no es nada. Parece que últimamente no le estamos dando valor a lo que pasa. Pero de 9.490 aproximadamente. ¿Vale? Se bajó a 8.400. Son 1.000 dólares. Ojo. Es que últimamente. Parece que como que 1.000 dólares. Es una pasta. Es un dineral. Es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Entonces a estos. Es importante. Es decir. No puede con la resistencia. Si no viene para abajo. Patapum. Y aquí puede volver a pasar. Cuidado. Que puede volver a pasar. Vamos a ver. Que es lo que dibuja aquí. De momento. Es una banderita clara. Si lo vemos. En 4. En 4 horas. En 4 horas. Para mí. ¿Vale? No sé. Lo que pensaréis vosotros. Me lo podéis poner. Para mí. Esto. Es una clara banderita. De. 4 horas. Vamos a ver. Cómo la pasa. Si la pasa. En el momento que rompa. De aquí para arriba. En 4 horas. Anchas castillas. Pensó que se va a ir para arriba además. Fijaros. En el mercado de 4 horas. Cómo ha cogido gas a lo largo del fin de semana. ¿Veis? Esto es el RSI. La fuerza igual. Fijaros que se vino con una fuerza tremenda. Línea roja, línea amarilla, línea verde. Cayó. Nos indicó perfectamente la caída. Ha estado estable por encima de este marcador rojo que tenemos aquí. Y lo ha perdido. En el momento que lo recupere, posiblemente se nos venga otra vez a la línea roja. Y eso significaría efectivamente venirse a la zona de 9500. Zona, puede ser 9600, pueden ser más o menos. Ya sabemos que aquí tenemos márgenes muy, muy grandes. Y vamos a estar muy atentos a ver qué nos dicen las medias móviles. Porque un cruce así un poquito maligno nos puede hacer pupa. En diario, pues vemos más claramente. Aquí, estas dos líneas. Vamos a quitarla porque en diario no nos dicen demasiado. He quitado lo que no era. Ahí está. Vale. Fijaros que lo único que ha hecho ha sido subir. No ha podido. Ha insistido. Está que sí que puede, que no puede. Pero vamos, que lo único que está haciendo es coger gas después de esta gran subida que hizo aquí. Fue un 13, 44%. O sea, una barbaridad. Aquí tuvo un margen muy amplio. Mucha volatilidad. En este punto. Porque claro, es una resistencia. Es totalmente normal. Y bueno, vamos a ver qué pueda con ella. O no. Y se nos venga para abajo. A lo mejor se nos viene para abajo lo que decíamos. Y se nos viene aquí a apoyar en el RSI a la zona de 57. Para luego rebotar con mucha más fuerza. Y tirar ya a esta línea de tendencia que tenemos aquí. Sería la pera limonera. Si se nos viene a 10.500. Incluso a dar un toque aquí. Pero bueno, ya veremos. Eso yo creo que todavía puede tardar un poquito más. Un poquito más. En fuerza de mercado seguimos muy bien. A pesar de haber tenido el viernes y estos dos días así rojillos. Y manteniéndose en la zona. Está muy muy fuerte. Está muy cerca de la línea roja. ¿Vale? Y muy cerca de la parte superior en el RSI. Con lo cual, en cualquier momento nos puede dar un sustito. ¿Vale? Por eso los 8.300 de Eduardo. Estoy bastante de acuerdo con él. No sé si hoy, mañana o pasado. Pero en cualquier momento, fijaros aquí la escalada que hubo hacia abajo. Antes del cataplón. ¿Vale? Antes del cataplón. Esta escalada que hubo aquí. ¿Vale? Que era, digamos, una corrección muy sana. Fijaros. Hasta aquí. Hasta este día. Hasta esta zona de estos días. ¿Vale? Estaba yéndose. Había tocado arriba. El RSI estaba yendo hacia abajo. Clarísimamente. Al final vino el cataplón y se salió hasta de la gráfica. Que fue tremendo. Sí. Pero, bueno. Ahora mismo tenemos que estar muy atentos. Porque llegamos a una zona muy similar. Un poquito más arriba. ¿Vale? Fijaros que aquí, donde estaba el RSI, estando aquí arriba. Ahora estamos un poquito más abajo. El RSI está un poquito más abajo. Pero no mucho más abajo. Entonces puede ser que volvamos a llegar a la zona. Y otra vez a tontear. Pero esperemos que no se venga hasta aquí. ¿Vale? Que se vaya suavemente hasta una zona por aquí. A mí me gustaría. Porque ¿dónde están las medias? También en diario. 100 y 200 que se están ahí haciendo un cruce tonto. Se están sobeteando un poco. Pero, dicho esto. Tenemos la media de 50 en diario. Fijaros. Aquí. Esta media de 50 en diario. Aquí. Si sigue tirando para arriba. Que de momento. Si el precio se mantiene en esta zona. Va a seguir tirando para arriba. Y estas poco a poco curvan un pelín. Que les va a costar bastante. Y hay un cruce. Puede ser más que interesante. Más que interesante. Y darnos un pepinazo. Aunque lo normal es que suba aquí. Yo creo que hará un poquito. Ya veremos. Ya veremos. Porque con el halving nunca se sabe. Y estamos ya. Ya está ahí. Ya está aquí. Estamos esperándolo. Oye. ¿Cuántos años llevamos esperando el halving? Cuatro años. Y ya está aquí con nosotros. Vamos a ver cuál es el resultado. Bueno. No voy a enrollar más. Tener cuidado. Estar muy atentos a todas las señales. Que nos dan todos los indicadores que tenemos. Me han pedido que si puedo dejar el script en una hora. En cuatro horas. Normalmente lo dejaría en una hora. Abierto en el canal 24 horas. Pues complicado. Porque para eso tendría que ocupar el ordenador todo el día. Y no solo ocupar el ordenador todo el día. Sino la conexión a internet. El canal solo petado para eso. A lo mejor a un canal aparte. Para eso no lo sé. Me lo pensaré. Le pegaré de las vueltas. Si os parece buena idea. Que lo deje abierto. Para que veáis cómo va trabajando. Me lo decís. Me lo comentáis. Y en cuanto a... Había hablado. Es verdad. Había hablado del sorteo. Regalo. Que iba a ser un regalo interesante. Que hay dinerito en la comunidad. Y el tema del dividir los scripts en dos. Para reducir el coste y demás. Bueno. Eso ya os lo cuento en el próximo vídeo. Suscríbete. Suscríbete ahora. Para estar atento a lo que va a venir después. Que va a ser muy interesante. Además. Creo que a partir de mañana ya tendré mejor cara para poder trabajar con cámara. Suscribiros al canal. Comentar de las cosas que hemos hablado. Lo que os pueda interesar o no. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha, mucha, mucha cautela. Y que la super mega paciencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!